¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo para todos en el Señor. Bienvenido a mi canal de YouTube. Estamos en un tiempo de recogimiento. Estamos en un tiempo de quedarnos en casa. Esto puede significar un gran peligro o una gran oportunidad. Un gran peligro para aquellas personas que durante el tiempo del confinamiento se dediquen a dispersarse malamente, se dediquen a perder su tiempo, se dediquen a comer, beber, dormir, se dediquen a pecar, en el peor de los casos, se dediquen a perder su alma. Pero puede significar una enorme oportunidad para aquellas personas que con disciplina entiendan esta época de confinamiento como un retiro espiritual para encontrarse con el Señor, como un regresar al interior, como un reencuentro con el Señor. Es un tiempo para ir al desierto. Es un tiempo para encontrarse con el amado. Así como el Señor durante 40 días estuvo en el desierto, así como nosotros los católicos estamos viviendo la cuaresma en este momento, así estas cuarentenas de confinamiento deben significar para nosotros también volver al claustro de nuestro corazón y aprovechar al máximo el tiempo. Por esta razón he querido potenciar el canal de YouTube para poner a disposición de ustedes de manera absolutamente gratuita todos los cursos teológicos que hemos elaborado durante los últimos años. Iniciaremos con el curso Noviazgo y Matrimonio en Dios y transmitiremos dos clases al día, dos charlas al día, una a las 9 de la mañana y otra a las 4 de la tarde, hora Colombia. Tendrán disponible el resto de día para ver la charla. Al día siguiente transmitiremos las otras dos y así sucesivamente hasta terminar el curso completo. Una vez terminemos este curso, les estaremos anunciando qué nuevos cursos montaremos y les estaremos diciendo qué nuevas cosas estaremos colgando en este canal de YouTube. Así que te invito para que difundas a todas las personas que puedas este pequeño video para que nos acompañen, se suscriban al canal, activen la campanita para que les recuerde el momento en que se empiezan a transmitir los videos y así podamos juntos crecer en la fe. Que la gracia de Dios sea con ustedes. Bendiciones.